Para ustedes, pareja de bailarines, será Abandono, Pedro Laurens, Héctor Farrell, Gallo Ciego, Osvaldo Pugliese y en el barrio de Villa Crespo y el puntazo del Rey del Compás, Juan D'Arienzo. ¡Música y a bailar! Música y a bailarines Música y a bailarines También volvió tu querer Yo no sé si vivirás feliz O si el mundo te ha vencido Y viviendo sin querer vivir Buscas la paz de morir Música y a bailarines 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 Música y a bailarines